Hola, aquí Linox Camarí, reportando para ti. Espero que estén bien, mi gente. Vamos a ver si se conectan bastante para empezar a hablar. Y se hizo la luz. Ok. ¿Cómo están? Ay, cuéntenme, mi gente, por favor, cuéntenme qué lindo estuvo el programa. Me encantó. Yo lloré ver a la familia de Jenny, ver a la familia de Darío. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hola, Raibi. ¿Cómo estás? Hola, Melisa. ¿Cómo están, mi gente? Les encantó el programa. A mí me fascinó. Me fascinó. Me encantó. ¿Lo viste, Manuel? ¿Viste el programa? Sí, mucha gente me está preguntando que qué pasó con Jessica y con David. No pudieron venir. No pudieron venir. Yo me lo imaginaba. Yo me lo imaginaba que no iban a venir. Recuperando. Recuperando. ¡Oh, verdad! Este es Ramos. Espero que estés bastante mejor. Dios te bendiga y que sigas siempre contigo. ¡Hola, Angie! ¡Hola, Angie! ¡Placa! ¡Te encantó! Estuvo bueno el programa. Estuvo... Eso sí es un programa. Que el amor fluya. Que el amor fluya. Eso es lo que todos queremos. Que el amor fluya. Eso es lo que yo quiero. ¡Hola, Nini! ¡Ay, sí! Me lo disfruté en cantidad. ¡Me encantó! Exactamente también, Manuel. No vino tampoco. Yo se los dije. Había bombas. Pero habían sorpresas también. ¡Hola, Edgilda! ¡Hola, Nini! Para que ustedes vean. Yo se los dije. Esos son los programas que nos gusta a nosotros los televidentes ver. Nos gusta. ¿Vieron el pelo de Aguilda? Yo se los dije que estaba bastante corto. El pelo de ella era largo porque son extensiones. Ella tiene su local de extensiones y trabaja para eso. Pero su pelo está guapísimo. Yo no sé por qué se pone tanto pelo. Y se ve bien. Está hermosa. Giseth. Saludos. Sí. ¡Qué bomba! Lo que no me gustó fue que le dijo que no, que no al maestro bendito. Bueno, pero ¿qué fue? Hay que entenderla. Giseth. Giseth dice. ¡Wow! Nada pasó. ¡Qué bomba! Corazón. Esa era la sorpresa. La familia iba a venir, pero ellos... Yo sabía que no iban a venir. Yo sé muchas cosas del programa, pero no puedo decirla. Quería que el televidente se diera cuenta. Por eso fue que los asusté. Como que ¡Wow! Una bomba. No. No. La bomba era que no iba a venir ni Jessica, ni David, ni tampoco Ángel, ni tampoco Karina. Esa era la sorpresa. Ay, sí, Angie, se vio demasiado familiar. Me fascino. Me fascino. Exacto, Manuel. Le dieron tiempo. Sí, a lo mejor mañana, pues, estamos como que más serenos y quizás aparezcan los que faltaron hoy. Es que sería un poquito fuerte de que esta dama apareciera sabiendo que fue fuerte la crítica. Fue fuerte. No queríamos eso. Gracias a la producción, no la trajo. Gracias. Porque sería muy fuerte. Demasiado fuerte. Yo les digo unas cosas, voy a ser bien sincera con ustedes. Si la hubieran traído, fuera un dolor de cabeza para ella, porque ella se sentiría mal. Porque recuérdense, de viernes para lunes, lo que pasó fueron ¿cuántos días? Tres. Sábado, domingo. Y si viene hoy lunes, eran tres días. Contra dos días ahí como de reposo, para que entonces todo el mundo le viera la cara y recordara los malos momentos. No, bendito, no. Había que dejar que fluyera el desagre, o sea, la traición que sucedió, o sea, la tragedia, situación grande. Pero gracias a Dios, la producción hizo algo milagroso. No traerla. Exacto. Tampoco Ángel pudo venir, ni tampoco vino Karina. O sea, de las cuatro personas que no vinieron, fue David con Jessica y Ángel con Karina. Ninguno fueron. Esa era la sorpresa que ya yo sabía. Porque, vamos a hablar claro, lo que les dije. ¿Se acuerdan que les dije que si una persona habla mucho en las redes sociales, como le llaman directo, en inglés le dicen live, pues, es bien difícil que tú vengas al programa, porque estás tirando como quien dice, cizaña, cosas malas. Por eso que no ibas a ir para el programa. ¿Cómo estás, Daralice? Saludos. Es que tuvimos tantas emociones en un solo momento. La primera fue ver a la familia de Jenny para Darío y ver a la familia de Darío para Jenis. Fue algo, perdón, fue algo increíble, bendecido. Lamentablemente, lo que sucedió el viernes, gracias a la producción de Enamorándonos, no pasó a mayores. O sea, no se vieron las caras hoy. ¿A quién? Me dice Amneris. Pues, lamentablemente, este, David y Jessica estaban puestos para venir hoy a dar su veredicto final, como un veredicto, pues, no sé, una conclusión o una decisión de que si iban a continuar su amor o iban a terminar la relación. Pero no vinieron. Me lo imaginé. Yo más o menos sabía por qué. Porque era muy fuerte lo que pasó el viernes para que el lunes apareciera, como quien dice, no pasó nada aquí. Borrón y cuenta nueva. No, a la gente, por lo menos mis seguidores, me dicen siempre lo mismo. Y es verdad, nunca se le va a olvidar a un seguidor lo que sucedió el viernes. Van a seguir repitiéndolo. Y por eso es que lo digo así. Gracias a la producción, no apareció. Tampoco lo de Ángel y lo de Karina tampoco apareció. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo. Ángel hizo un video live. O sea, en un directo. En su casa. O donde estaba metido. En un hotel, no sé. Pero él se quedó en un lugar y hizo un live. ¿Qué sucede? Lo que le digo a las personas de todo corazón. No hablen mal de sus flechadas. Aunque la persona haya sido mala contigo, buena contigo, no puedes hablar de ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a pasar. La producción puede hasta decirles por teléfono, no vengan. Porque si está la relación muy fuerte, no queremos como que discusiones en un programa de televisión. El viernes hubo un momento de tensión. David, no sé si te acuerdas de David. Un muchacho que había flechado a Stephanie. Y Stephanie, lamentablemente, le dijo que no, que no. Cosas del destino. Siempre dice que no hay conexión. No sentí la química. No sentí nada. Ok. Entonces, en ese momento del viernes, Rafael dice que recibe una llamada para el programa. Y sale una voz femenina. Que dice, espérate mañana para que me conozcas. Y él como que se quedó pasmado, pero parece que él conocía ya la voz. Y automáticamente, cuando se aparece la muchacha, la dama, el mismo viernes al programa, lo vio a él y dijo que era su ex. Pero, quiero decirles y aclararle que lamento mucho lo que el muchacho acaba de decir. Él dijo, esta muchacha es la mujer que tanto amé durante dos años, pero lamentablemente me fue infiel. Él mismo lo dijo en el programa. Cosa que eso fue erróneo. Él no podía decir eso. Él hubiera dicho, mira, esta mujer estuvo conmigo dos años, pero lamentablemente, pues, sucedieron algunas cosas entre ella y yo que tuvimos que separarnos. ¿Ves? Mira qué lindo. Pero, ¿por qué dijo que me fui infiel? Pues, la gente pensará ya cosas en el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando de momento, ella, estoy contestándole a la muchacha que me preguntó. Cuando de momento viene ella y le envía, pues, como una cajita que tenía un anillo. Ella le dice que quería volver con él. Ella estaba entusiasmada con él. Quería volver con él. Pero él le tiró como que esa puya. Pues, no puede decirlo así. No sé cómo dicen allá en otros países. Pero es que como que le tiró como que la piedra. ¡Pah! Me fui infiel. Una. Escuchen. Una. La segunda fue que cuando ella dijo, mira, en verdad, que quiero conocerlo. Me gustaría estar con él. ¿Sabes? Volver en la relación. Pues, el bien contento dijo, pues, está bien. ¿Sabes? Él estaba entusiasmado también por estar con ella. Quiere volver a repetir lo que pasó hace dos años atrás. Cuando de momento sale Rafael de la nada, dice que hay una llamada telefónica. O sea, para el programa. Cuando de momento ella dice, ¿quién habla? O sea, lamentablemente era un caballero que se alias, llamar durazno. Que eso en otros países, pues, es una fruta. Aquí en Puerto Rico le llaman melocotón. Este, entonces, me quedé pasmada. Cuando él llamó y dio una insultada increíble. Que la muchacha no sabía, o sea, se estaba haciendo como que la loca, pero para disimular. Porque, caramba, tú estás en televisión, te están tirando al medio, te están diciendo cosas feas. ¿Sabes? Disimula lo más que pueda. Y la muchacha decía, ja, 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 ja. Ok, ja, qué lindo. ¿Sabes? Por el entonces día que están muriéndose de los, o sea, arrancándose los pelos como que, contra, ese muchacho me está tirando al medio. Pues nada. Cuando de momento pasó esto que fue horrible, la pobre muchacha no sabía ni qué decir. Y el hombre bien caballeroso, que se llama David, dijo, la voy a conocer. Va a ser un que sí, que sí, pero no sentí todavía la conexión con ella. En otras palabras, no sabes si darle el sí o no. Pues vamos a conocernos a ver qué sucede. Y eso fue lo que pasó. Que entonces el señor, que se llama Durazno, o sea, alias Frutas, o ponerlo así, pues lamentablemente siguió tirándole. Siguió tirando por esa boca porque dijo tantas cosas que yo lo he escuchado como cinco veces ya. Y no me gusta como que repetirlo. Pero lo dijo. Y entonces ahí automáticamente sale Rafael, don Rafael, y le dice, pues mira, nos vemos, que si cuídate mucho, Dios te bendiga, va. Como que en otras palabras, córtenle porque siguió hablando. Y automáticamente Ana Patricia dijo un buen comentario que me gustó, que dijo, no me gustó como ese hombre la trató a ella. Es que la trató mal. No la trató bien, la trató mal. Dijo cosas. Horrible. Mi gente, si ustedes quieren, le puedo dar el link para que lo vean. En mi página de YouTube. Está ahí completo el video. Porque fue fuerte. Maylene dice, no me gustó. Oye, el flechado ese para José, muy autosuficiente. Se ve. Ok. A mí me encantó. No les voy a mentir. A mí me encantó Rafi como me encantó el otro muchacho. Ustedes vieron el baile de ese muchacho. Yo nunca bailaría así. Yo tengo casi 40 años. Bueno, yo llegué a los 40 ya. Yo ya voy pronto para los 41 el año que viene. Pero ustedes vieron cómo él movió esas piernas. Pa, pa, pa. Yo dije, guau, no se le partieron las piernas. Uy. Yo le cogí hasta miedo. Pero, Giseth me dice que en esta página, créeme que me siguen, Giseth. Esa página me sigue. Esa página dice que estos dos chicos no están. Se sabe. Que ya no sé exactamente. Giseth. Tienes toda razón. Por eso fue que no se aparecieron en el programa por eso mismo. Porque también la producción se dio cuenta que como él estaba hablando mucho en la internet, o sea, en el vivo o directo o live, como le quieran llamar, él habló muy mal de ella también. O sea, tienen que ver el live. Pero es que él no lo subió. Él lo borró. Él dijo, voy a hablar y que todo el mundo me escuche. Y, pues, borró el video. Ah, Mayli me dice que el ruso seguro lo deja en el palco. Si este es falso, le dice que no. Bueno, Mayli, ¿te cuento algo? Él va a estar en el palco. ¿Sabe por qué? Únicamente por el baile que hizo. Todo el mundo le gustó el baile. Y cuando a alguien le gusta algo, lo deja en el palco. Imagínense, mi gente, ¿qué pasó con Joe? ¿Vieron a Joe cómo baila? Que siempre ven la patita. Sí, siempre está brincando. Lo dejaron al otro día. Cuando a un programa le gusta que la audiencia suba, dejan a la persona en el palco. Hola, Norma Ortiz. Saludos, Yeli. Edil, Elida Medina. Saludos. Perdón, perdón. Se han conectado gente nueva. Exactamente, Mayli. ¿Cómo te lo digo? Cada vez que tú hagas algo bastante cute, como que, wow, qué brutal lo hizo. A la audiencia le gusta. O sea, si ustedes van al programa de Enamorándonos por YouTube, van a ver la gente comentando y dicen, me encantó cómo bailó él. Pues, eso es lo que llama la audiencia. Ok, mi corazón, flaca, flaca. Le voy a decir, ok, mi gente, voy a ser bien sincera con ustedes. Yeli es la que me ayuda en mi programa, o sea, en mi página. Ella se llama señorita Yeli. La pueden seguir con mucho gusto a su página. La pueden seguir. Mi gente, si ustedes creen, porque es que tengo comentarios bastante fuera de lugar, pero tengo que ser bien respetuosa con ustedes, como ustedes conmigo. La señorita Yeli lo que quiere es que ustedes se mantengan en el grupo. Si ustedes se van, yo entiendo las razones. Porque yo entiendo que si ustedes ahora mismo tienen sus teléfonos sonando, cada vez que llega una notificación de la señorita Yeli en los grupos, está todo el tiempo, ticlin, 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 ticlin. Y eso entiendo que, o sea, molesta, voy a ponerlo así. Si ustedes creen que no pueden aguantar mucho en el grupo, pues mira, yo no tengo ningún problema que se puedan salir o quieran, o sea, salirse del grupo. Lo importante es que estén conmigo y que vean que yo escribo todos los días las cosas y me conecto todos los días. Mi gente, mantenerse en el grupo es cuando yo escribo algo. Yo soy bien diferente, no soy como Yeli. Yeli escribe todos los días porque ella quiere que los grupos se mantengan. Yo escribo siempre una vez a la semana porque yo misma me entiendo que cuando llegan muchas notificaciones a la vez, sí, a veces uno se molesta. Vamos a ponerlo así, sinceramente. Pero esto es una muchacha de corazón. Apenas la muchacha tiene 34 o 35 años. Y le gusta. Me han comentado que por qué le gustan los muñequitos. Voy a ser bien sincera. Yo tengo 40 años. A mí me encantan los muñequitos. Y Yeli conoce ya mis muñecos. Los Care Bears, que son unos ositos de colores, me fascinan. Son mis colores favoritos. Verde, azul y violeta. Si a ustedes no les gustan los corazoncitos o los ositos, pues mira, no tengo ningún problema que puedan hasta irse, si quieren, del grupo. Pero esos grupos que yo hago es para que se mantengan. Y Yeli va a seguir, aunque se le cansen los pobres dedos a la pobre muchacha, va a seguir poniendo los videos. Porque es para atraer los seguidores. Gracias a la señorita Yeli, que lo voy a decir otra vez. He tenido, sin mentirles, más de 10 o 15 personas que me están siguiendo del programa de Enamorándonos. Y si Dios quiere, los tendré poco a poco y los voy a conocer. Otra cosa que les quiero decir más rápido, es que las personas que yo conozco, lamentablemente no les voy a comentar más del programa, si están molestos, si están contentos. Yo lo que quiero es conocernos. Si ustedes han visto, he tenido bastantes veces a Vanessa, he bastantes veces a Gabriela, a Ronnie, a Omar. Lo voy a tener otra vez pronto porque Omar, que le dicen Omarcillo, me encanta él. Me hizo llorar. En una entrevista que le hice, que lo conocí, me hizo llorar porque cuando tú sientes que el amor de una persona entra a ti, sea amistosa, sea amigable, yo lo quiero a todos, a todos como si fueran familia. A mí no me gusta que nadie sea mi amigo. Yo a Vanessa la considero como una hermana porque me encantó ella. A mi tío, usted sabe quién es mi tío, ¿verdad? Nini sabe quién es mi tío. Mi tío es el doctor Don Pedro. Nunca lo consideré a él como un amigo, nunca. Cuando le digo la palabra que me gusta más como tío es porque me llena de satisfacción. Es como un familiar. Me encanta él, me encanta. Y a veces la gente me han comentado en las páginas porque dice, pero muchacha, tú no tienes más gente para entrevistar, siempre es el mismo señor. ¿Saben qué? Vuelvo y les repito y soy bien sincera. Si a ustedes no les gusta que la gente esté en mi página, yo les recomiendo que pueden ir a otras páginas porque cuando tú tienes a alguien en tu corazón y tú confías en tu Dios, tú puedes tener a miles de personas. Ahora mismo yo puedo hablar con el doctor Don Pedro todos los días y les juro que me pueden conseguir otras personas y se conectan conmigo y sigo subiendo. Porque mi meta, mi misión es llegar a los 20.000. Ya miren, voy por 10. Yo voy a llegar a 20.000 sea como sea. Y si tengo que trabajar duro, lo voy a lograr. Si ya voy por 835 en YouTube, ustedes me podrán ayudar a que yo llegue a los 1.000. Y si yo llego a, pues, como dicen, a cobrar, es gracias a ustedes. Mi gente, gracias a ustedes. Y puedo hacer muchas cosas porque tengo tantas cosas en mi cerebro, tantas ideas. Pero, lamentablemente, tengo que ser sincera, lamentablemente, si no tengo dinero, no puedo hacer lo que voy a hacer. Te quiero mucho, Nini. Gracias. Ok, Amarit. Señorita Jelly, Amarit quiere que la incluyas. Gracias, mi gente. Yo lo quiero de corazón. Entiéndame bien a mi chica. A mi adorada chica llamada Jelly. Entiéndanla bien. A ella le gustan los muñequitos. A mí me fascinan mucho más. Me encantan. Jelly, si quieres, puedes cambiar los muñequitos. Puedes usar muñequitos como la de, puedes poner a Chucha, puedes poner a Ken. O sea, alguna muñeca que se llama Ken. Me acuerdo de ella. Era una muñeca que tenía color así como rojo. Así. Me acuerdo de ella. Mi gente, lo que les quiero decir de corazón que los grupos es para eso. Para atraerlos a ustedes. Para que ustedes estén conmigo. Sabes, yo tengo aquí a todos. Tengo también otra página que se llama Hexatlón. Ahí yo tengo también gente. Oye, tengo esa página abandonada. Tengo a Jelly trabajando sola allí, bendito. Y vuelvo y lo repito. Cuando yo gane un dinero, es la primera que le voy a pagar. Porque ella es la que me ha ayudado en todo el tiempo. Si no me equivoco, yo creo que tengo como tres años con ella ya conociéndola. Porque ella, en todas las páginas que me ve, ella sabe quién soy yo. Ella está ahí. Maylin me dice, tremenda persona, que es lástima que ya no esté en el show. Ah, Pedro. Sí. Pero no te preocupes, Maylin. Siempre me conecto con él. Siempre me conecto con él, aunque sea un ratito. Ah, otra cosa que les quiero decir bien sinceramente. No vivo sola. Vivo con mi mamá y siempre me deja por lo menos hasta las 10, hasta las 11 y 20. No más de ahí. Después de ahí tengo que irme obligado. Por lo menos mi mamá me está aguantando hasta las 11 y 20. Así que puedo estar con usted hasta las 11 y 15 por ahí, para ir despidiéndome. 100%. Gracias, Manuel. Te quiero mucho. Pásame el YouTube. Ok, perfecto. Voy a escribirlo por aquí. A mí no me gusta mucho dar mi página, pero la gente me dice, oye, si tú quieres ganar dinero, dirá a tus seguidores que te busquen. Pues mira, tengo que hacerlo, porque en verdad que me hace falta llegar a los 1000. Saber de los famosos. Muy bien, buscar aquí 49. Vamos a ver si lo puedo buscar. Ok. Aquí está. Lo voy a poner en ping para que lo vean. Este. Perfecto. Gracias, Jelly, por agregar a... Ok. Maylin también quiere que le agregues. Jelly, si tú quieres, yo hago otro grupo. Yo hago otro rapidito. Ok, mi gente. Mil gracias. Tengo sin mentirles. Entonces, yo tengo que ser un poco sincera, me va a dar hasta sentimientos de llorar. Soy humana. Hay que tener sentimientos. Yo empecé, sin mentirles, con tres personas. Tres. Tenía a señorita Jelly, a la señorita, a la señora que es guapísima, es mi abuela, la que yo considero como una abuela postiza, pero es mi abuela. Ella se llama Rosa Rodríguez y Sara, que está por ahí, Sara. Ellas tres fueron las que empezaron. Se conectó después Nini, se conectó Sue, se conectó Miguel, Manuel, perdón. ¿Por qué digo Miguel? Manuel, se conectó Manuel y poco a poco va subiendo. Y todas estas personas, todas estas personas son bendecidas para mí porque yo empecé sin mentirles con cuatro, con ocho y bajaba. Tres, dos, cuatro, ocho y mira, ahora está en veintisiete para arriba y ahora subí a veintiocho. Les digo, mi gente, que gracias a ustedes yo estoy llegando lejos. O sea, estoy llegando a donde quiero. Voy a ser bien sincera también. No soy de estas personas que me gusta la fama. Amo la fama en el sentido de conquistar gente. Vamos a ponerle, quiero conocer a Daddy Yankee, quiero conocer a Don Omar, quiero conocer a Nicky Yankee. Voy poco a poco. Es conocerlos, pero nunca me voy a sentir como que estar en una alfombra roja, mucho, mucho look, mucha cuestión, mucha ropa cara. No, 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 no me gusta eso. Yo sigo siendo la misma humilde de siempre. Siempre me van a ver con jacket, eso sí. Nunca me gusta mostrar mis ropas, ¿sabes? Yo, a él me gustan los jacket. Y como soy friolenta, uf, los amo más. Este, ¿qué más le puedo decir? Este, Giseth, este hombre, dijo en su directo de que lamentablemente no le estén hablando de su flechada porque no quiere saber de ella, porque no conoce a las personas que son mentirosas. Eso es lo que él dijo. Eso es lo único que pudo decir de lo que él dijo en su live. Que fue muy fuerte. Y lamentablemente por eso fue que si él está en caballero, no se le dijo, no voy para allá, no voy para el programa. Lamentablemente no fue. Las personas que son cuatro es David, Jessica, Ángel y Karina. No fueron para el programa por motivos de, ¿sabes? Motivos personales. Nini, Dios te bendiga y te ayudará a alcanzar tu meta. Ay, bendito, pues. Te vas a trabajar. Te quiero mucho. Ten cuidado por ahí en la calle. Bien. Ya saben, mi gente, pueden seguir a la señorita Yeli. Ella siempre está aquí, conectada. Otra cosa que les quería decir, mi gente, lo que les dije, la sorpresa fue esa. Que cuatro personas no iban a estar en el programa, a Wilda iba a regresar. Pues, lamentablemente tuvo su flechado, pero no le gustó. Tengo que ser bien sincera, no le gustó su flechado. Y era un muchacho guapísimo. Muy bien, Yeli. Elía, Elía también está conectada en el grupo que la veo. Igualmente, señorita Yeli, van a llegar muy lejos, primeramente Dios. Amén. Gracias. Estoy bastante conmocionada. Es que también tengo que decirle, tengo que llorar, porque es que nunca había visto a Jenny tan contenta con su familia. Y con Darío encontró el amor. Perfecto, Yeli. Gracias. A Elena. Ok, Elena, sí. Gracias, Maylin. Mil gracias. Gracias. Pronto voy a llegar. Saben que lo que pasa, lo que pasa en los grupos, o sea, cuando yo pongo los videos, los pongo bien allá, los pongo rápido en YouTube porque en Instagram solamente tarda un minuto nada más. Que está bien difícil. Saludos. Saludos, Tuti. Tuti Manzano. Alba Pineda, saludos. Ay, sí, Amarit. Amarit. Bella familia. Me encantó. Es que siento que Jenny y Darío van a llegar lejos. Vieron, ustedes vieron lo que pasa en las parejas. Hay altas y hay bajas. Y ellos han tenido sus problemitas, pero mira, el amor fluye en ellos. Entonces, ¿cómo estás, Tuti? Ay, sí. Ah, Wanda Figueroa, ¿qué pasó con...? Sí, ok, vamos. Yo no tengo ningún problema de explicarle lo mismo cuantas veces quieran. Porque como siguen conectándose más gente, pues se quedan como turbios. Como que, ¿qué pasó? ¿De qué hablan? Bien. Yo estaba llorando porque Jenny estaba muy feliz. Ay, Manuel, somos dos. Yo estaba llorando. Yo, 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 no mentí. Yo lloré también, por eso que tengo los ojos casi a guau. Alguien me comentó, pero están aquí en el Wanda. Ok, Wanda Figueroa. Lo de Ángel y Karina no estuvieron en el programa junto con David. Perdón, David. Ahí se llama David. David y Jessica tampoco estuvieron. Bueno, lo que yo estaba diciendo a mi gente aquí, mis seguidores que están presentes, es que cuando las personas que salen del palco van a hacer sus live, ¿sabes? De lo que pasó en el programa o como la gente siempre tiene que comentar, ay, mira, que si tu flechada está bien buena, que está fea, que está chula, que está esto. ¿Sabes? Que la gente tiene que comentar algún, ¿sabes? Algo, algo como que horrible. Entonces la persona, para no sentirse tan mal, habla en el live y para colmo habla de su flechado o flechada. Y entonces siempre hay un problema que cuando él dijo eso, lo que voy a repetir lo voy a seguir diciendo. Lamentablemente Ángel Nieves dijo en su live que por favor no le mencione más a su flechada. Él dijo que, pues, un montón de palabras que no quiero como que decirla, pero ya las van a escuchar cuando suba este video. Que sí, él lo dijo que era una mentirosa, yo no sé si sea cierto, porque yo no la conozco a ella. Pero él dijo muchas cosas que también la gente estaba envuelta en el mismo tema. Eso es lo que pasa, que estaban la gente envuelta en el mismo tema. Como que, pero mira Ángel, cuéntanos de esa flechada, ¿qué pasó? ¿Por qué no están juntos? Y él que dijo, él explotó, porque yo vi el video. Él explotó, él dijo, por favor no me hablen de ella, no quiero saber de ella, ella por su lado, yo por el mío y todo feliz. Ustedes se van a enterar en el show. Pues, ¿qué pasó? El show fue hoy y él no estuvo allí. Yo no sé si él estaba muy molesto y era mejor que ni se apareciera en el programa porque iba a explotar. Elías me dice, claro que sí, ellos se miran con mucho amor, yo estaba llorando también. Ah, ok, eso es de Jenny y Darío, perfecto, ok, tengo que leer bien. Manuel dice que es cierto, yo lo vi también, exacto. Maylin, señorita Jelly, te agrega en mi grupo, como si fuera a decir tu mensaje en privado, pero ahí se forman unos grupos en Instagram. Ok, tengo que chequearlo, dice que no le sale. Ya mismo ya te escribe, ok, Maylin, Maylin, escúchame. Cuando tú estés en Instagram, te va a llegar como si fuera un mensaje, como si te hubiera escrito algo. Es como un chat, le llaman chat. Eso es que van a venir mucha gente a comentar. No me sale notificación. Ok, pues tengo que... Ay, ¿por dónde va? Ay, tengo que esperar que cargue un poco el teléfono para entonces poner otro grupo, para entonces escribirte, Maylin. Maylin, yo te voy a escribir, ok. Yo te voy a escribir, voy a hacer otro grupo, porque veo que mucha gente quiere agregarse. Ok, vieron como yo hablé, vieron. Y sabe que la gente me están pidiendo, miren mi gente, si quieren me puedes seguir. Ahora mismo pueden compartir mi página, la pueden compartir con otras personas para que entren aquí y vean como yo hablo. Para así tener más personas y en algún futuro... Ok, Maylin, yo voy a hacer otro grupo. Voy a hacer otro. Porque si no te sale ese, yo voy a buscar otro grupo para que tú salgas. Hola, Alma Méndez. Vamos a saludar aquí a las personas que están conectadas, que son muchas. Saludos a Noel, a Giseth, a Carmen Luz. Saludos, corazón. Paluchi, ¿cómo estás, muñeca? Carmen, belleza, ¿cómo estás? Su, mi amiga. Manuel, bendiciones, corazón. Gilberto Horta, bienvenidos. Eres primero. Eres primerizo, ¿sabes por qué? Porque te estoy conociendo hoy. Porque ya yo conozco las caras de las personas. Tuti, saludos, corazón. Mailin, aquí está. Mailin Peláez. Peláez, muy bien. María Rodríguez. Catalina, ¿cómo estás? Gilda, mi amiga, ¿cómo estás? Kylie Meléndez. Eres preciosa, corazón, aunque no tengas foto. Elida Medina. Saludos, corazón. Aquí no es camarita. María Colón. Primeriza. Bendiciones y gracias por estar en mi página. Elía Valenzuela. Saludos, corazón. Siempre está ahí. Wanda Figueroa. Bendiciones, muñeca. Eres bella. Wanda Álvarez. Saludos. A ver, ¿quién más? Cam Dab. Eres nueva. Bendiciones, gracias por estar en mi página. Lidia Cruz Feliciano. Corazón. Saludos, belleza. Eres primeriza también. La flaca mía, Yari. Ella siempre está conmigo. Saludos. Romelia, María Romelia Arencivia. Primeriza también. Saludos. Espero verte más seguido. Ameri Soto Soto. Saludos. Primeriza también. Y Julia Calderas. Ya yo te conozco, corazón. Saludos. Ya están saludados todos. Muy bien. Hola. Pues sí, mi gente. Este, voy a hacer otro, 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 otro grupo para que entren. Perfecto. ¿Te salió? ¿Te salió? Ok. Gracias, Maylene. Gracias. Malen Castano. Saludos. Wilmer Geovani. Ah, Wilmer G. Obani Timida. Saludos. Saludos, mi gente. Qué bueno que salió la notificación, este, Maylene. Muy bien. Mi gente, si quieren, me pueden, me pueden seguir a mi página de YouTube. Es Saber de los Famosos 49. Todas mis páginas, si las consiguen en las redes, todas mis páginas dicen así. Saber de los Famosos 49. Estoy en todas. En Twitter, en YouTube, en Facebook. En Facebook me consiguen por Linoshka Marie. Así está. Porque no me deja cambiarlo. No sé qué pasa. Hola, Miriam. Eres primeriza. Bienvenida a mi página. Bendecida seas. A ver, ¿qué más? ¿Qué me pueden, qué me pueden decir? Vamos a ver, dígame. ¿Qué me pueden decir? Si me quieren, si quieren que les diga qué pasó con Ángel, qué pasó con Karina, qué pasó con David, qué pasó con Jessica. Se los puedo decir. No tengo ningún problema. Hola, Reed, ¿cómo estás? De nada, corazón. Así que, mi gente, si quieren, no tengo ningún problema. Yo puedo comentarles cuatro, cinco, diez, veinte veces lo que pasó. Me pueden seguir también a mi página aquí en Instagram. Saber de los Famosos 49. Pueden seguirme. La gente me pregunta, la gente me pregunta que si yo sigo a los famosos, o sea, las figuras públicas. Yo los sigo a todos. Y sí, a veces pongo, pongo este, perdón. ¿David? ¿Es David? ¿Y por qué es de hombre yo dije? ¿Sí es David? ¿Cuál es David y Jessica? Los que estuvieron el viernes que nunca tiraron fotos de ellos. Lamentablemente no tiraron fotos. Ok, Norma me dice qué pasó con Ángel y con Karina. Ok, se los voy a contar. Ángel y Karina no estuvieron por debidos a problemas personales. O sea, Ángel dijo unas cosas en su live que la gente a lo mejor, pues, comentan. Este, lo que hacen es que cogen la página y la tiran en otras páginas. No, voy a ser sincera. Ángel no dijo nada. Él, 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 lo que pasó es que explotó. Porque todo hombre explota cuando le hablan de lo mismo. Perdón. Ok. Está subiendo también la, no sé, tengo reflujo, perdón. Este, cuando una persona está conectada en su live, que le llaman en español directo, en vivo. O sea, lo que estoy haciendo ahora mismo yo. Cuando automáticamente si ven que el hombre está diciendo, mira, pues, yo soy una persona que me gusta estar siempre arreglado, bien guapo, bien bello. Porque él es guapísimo el muchacho. Cuando la gente le empiezan a preguntar cosas en los comentarios, como que, mira, ¿qué pasó con tu flechada? ¿Cómo está ella? La, la, la. Él explota. Él explota. Y él dijo en uno de sus live de que, no, por favor, no me hable más de ella. Ella está por su lado. Yo estoy por el mío. Estamos felices. Cada cual por su camino. ¿Ve? En otras palabras, él aclaró que no está con ella. O sea, que si llegan a estar en el programa, van a verse las caras otra vez y va a ser un que no, que no. Porque hubo algo que no me gusta entrar en detalles, pero sí pasó. El problema fue muy grande entre ellos. La gente podrá comentar. Mi gente no puede comentar mucho de ella porque ella sí es famosa. Ella es reconocida. Acabo de averiguar su página. Averigué su vida en allá. En México, ella es famosa porque es actriz mexicana. Pero, obviamente, aquí en Puerto Rico no hemos visto, bueno, por lo menos en Puerto Rico. Yo no sé, en otros países sí ha salido. Pero ella no es tan famosa en otros países. Solamente en México. Es como, como, miren, vamos a ponerlo así. Yailin, la más viral. Ustedes la conocen. Ella está con Anuel. Que Anuel es de Puerto Rico. Ella es dominicana. Ella es mi compatriota. Yo soy dominicana. Yo te voy a ser sincera. Yo tampoco conocía a Yailin hasta que escuché sus videos. Y escuché cuando estaba con Anuel. Ella es famosa ahora porque está con Anuel. Y de Puerto Rico todo el mundo riega la voz hasta que llega a Estados Unidos. Todo el mundo conoce la voz de Yailin. La más viral. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tú conoces a una persona por primera vez, está en su país y es famosa en ese país, no sale a otro país. Por eso es que ella dijo que es Astrid y yo dije contra. Porque yo nunca he visto una novela de ella. Por eso fue que yo dije, espérate, ¿en qué novela ha salido? No voy a decir su novela de ella, pero después si la conozco, ella va a decir toda su novela. Exactamente, Yailin. Totalmente cierto. Saludos, Luz María. Eso es lo que pasa. Que las personas, como que cuando tú no conoces a la gente, tú no sabes quién es. Ella salió por televisión por primera vez y ya todo el mundo sabe quién es ella. Porque salió en televisión. Y es hermosa la muchacha. Se mantiene hermosa. Pero no me la critique, bendito. Porque en el Live de Ángel, ¡guau! La criticaron porque le preguntaron que por qué no salió con él, que por qué no sale, qué pasa, por qué se esconde, si es bonita. Es que ellos tuvieron una pequeña discusión entre ellos y no van a decir mucho. Solo van a decir que son que no, que no. Y cada cual por su lado. Eso es lo que pasó. Lamentablemente, eso fue lo que pasó. Tienen que entenderlo, mi gente. Duele mucho. Es lo mismo, mira, voy a ser clara. Ok. Es lo mismo con Jessica. Todo el mundo el viernes vio esa escena. Ese dolor, ese dolor que pasó en su cuerpo. Vamos a ser claras, chicas. Ustedes mujeres que me están viendo. Si ustedes estuvieran en una situación así, yo creo que yo apuesto lo que sea que ustedes saldrían corriendo porque no pudieran aguantar tanto dolor que aguantó ella. Ella bien tranquila, bien sonriente y bien relajada. Mientras el hombre ese llamó por teléfono y empezó a insultarla porque no habló ni tan siquiera bien de ella. Ni tan siquiera sabía. Bueno, dijeron que es dominicano, es muchachos. Si es dominicano, pues contra. Estamos en Viernes Santo. Había que respetar un poquito la tradición. Pero, pues, me cambiaron el tema aquí, ok. ¿Sabes cuándo empieza VIX? Todavía no. Estamos en espera. Yo creo que empieza la próxima, no, creo que empieza como para mayo. Para mayo es que creo que empieza. Todavía no empieza. Pero, mi gente, les quiero decir, porque muchachos me están preguntando por lo de Jessica. No me pueden tampoco criticar a Jessica. No me la pueden criticar porque no la conocen. Ustedes solamente la vieron un día. Que fue viernes 15 de abril del 2022. Un día. Y ya la gente me están escribiendo en las redes sociales. O sea, me están escribiendo en privado. ¿Quién es esa? ¿Por qué la tiraron al medio? ¿Qué le pasó? Es una mujer así, así, así. Yo dije, no. No pueden decir nada porque no saben quién es ella. ¿Sabes? Es como a Huilda, como a Stephanie, como a Jenny. Que llevan tanto tiempo que nosotros conocemos cómo son ellas. Que ellas buscan a un hombre elegante. Y mira, Darío está guapísimo. Pero ese era el que Jenny quería. Sí, solo... Exactamente. Maye González. Exacto. Es que ellos deberían analizar los flechados cuando van. Corazón. Claro que sí, Maylin. Totalmente cierto. Es que lo que no me gustó fue que yo no... Yo no creo que fue Ana Patricia ni tampoco fue Rafael. Es la producción que dejó que ese teléfono hablara. Hablara. O sea, si yo fuera otra, yo diría, cuelguen el teléfono porque la muchacha entró por primera vez a un televisión, a una televisor. Vamos a poner así. Y de momento la tiraron al piso. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Yo me imaginaba que ella no se iba a aparecer. La sorpresa era que nos quería como que... Ponerlo como confuso de que sí iba a aparecer. No. Se los decía todo el tiempo. Un viernes que pasó esa situación, que ha sido tan mal, la llamada de ese hombre. Eso era que no iba a aparecer. Si ella tuviera tanta dignidad como la tuvo hoy, no se apareció. Y todavía... La gente me pregunta cuál es la página de ella. No sé. Yo no me pregunto ni siquiera a averiguar la página. Mira, mira, me dice que me encanta la relación de Jenny y Darío. Demasiado hermosa. Demasiado hermosa. Giseth dice... Se veía rara con el muchacho. Bueno, totalmente cierto, Giseth. Totalmente cierto. Es algo increíble. Nadie se lo puede ni imaginar. Pero vuelvo y les digo. No... O sea, ustedes pueden opinar. Porque yo lo que voy a hacer es leer los comentarios, pero no los voy a leer. No los voy a hablar. Sino leo y analizo. Pero yo no puedo hablar de estos comentarios porque yo no conozco a la muchacha. Sé que la muchacha es mamá. Ella es mamá. No puedo decir mucho más porque ustedes tienen que ver la página de ella. La producción fue muy cuerda con ella. Totalmente cierto. O sea, si tú quieres lastimar a alguien. Contra. O sea, tírale todos los fangos. Todo lo que sea, todo. Pero, bueno, es que no podemos decir mucho porque la producción, pues... Carmen me dice que para dejarlo hablar... Espérate. Vamos a ver. Ajá. Déjame ver, Carmen. Para dejarlo hablar, la producción sabía. Esa llamada fue live. Si yo llamo, ni me atienden. Totalmente cierto. Lo mismo pasó con la rubia boricua. La abogada que mira el flechado como quedó. Ok. Sí. Exactamente. Exacto. Yo le puedo ser sincera a mi gente. Yo veo el programa desde que comenzó en el 2019. O 2018 creo que empezó. En la televisión aquí en Puerto Rico. En el canal 11. Empezó. ¿Y saben qué? Uy. Qué muchas discusiones. Algunas se querían darse sus pescozones allí en el programa. Y siempre salía Rafael en defensa como que no, no, no. No violencia, no esto, no lo otro. Y a veces las mujeres se gritaban las palabrotas, decían cosas y decían, Dios mío. ¿Y esto lo permiten? Ok. Exactamente, Miriam. Totalmente cierto. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada porque ya pasó. Ok. Lo que podemos hacer es esperar a esa pareja. Porque no sé si ella fuera tan digna que diría, yo no voy a volver a ese programa. Pues si me tiraron al piso. O sea, barrieron conmigo, como uno dice. Es demasiado fuerte. Elía dice muy triste lo que le hicieron por solo dejarlo hablar de verdad. Exactamente. Eso duele. Eso duele que la gente te lastime. Vamos a ver si alguien se me conecta aquí. Ok. Comenzó en el 2019 en Puerto Rico. Gracias, Lidia Cruz. Gracias. Ese fue el día que yo lo vi por primera vez. Aunque vamos a hablar claro. Todo fue antes, pero en el 2019 fue ahí. Que ahí estaba Pia, ahí estaba Ismael, ahí estaba Antonio. Bueno, mucho. Ahí estaba Vitini. Ay, María. ¿Ustedes se acuerdan de Vitini? Ese hombre guapo. Buenísimo. Ay, María. No, no, no. ¿Qué les digo? Déjame ver si están. Ellos permiten las sensaciones. Ok. Sí está Stephanie. A ver si Stephanie está conmigo un rato. Totalmente cierto, Elía. ¿Cómo es? ¿Se casó? Wow, no. Tengo que ver eso. Espérate, espérate. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ah, ¿te acuerdas este, Meilín? Sí, lástima que lo sea. Pero es un hombre guapísimo. Puede tener el hombre que quiera. Bello, es bello. Ah, perfecto para él. Sí, claro que sí. Claro que sí. Déjame ver si ya puedo aquí conectar. Ay, qué bueno. Ya tiene bastante señal. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer? A ver si, a ver a quién puedo entrar. Hello, Mauricio. Ok. ¿A quién? Este Yellín. ¿A Mauricio? Sí. Vamos a ver si puedo hacer esto. Vamos a ver, ¿qué podemos hablar más? ¿Qué más le gustó del programa? Ah, Bitini. Bitini, puedes ponerlo, pero te aseguro que en dos días se va. Lamentablemente. Meilín dice que la pareja de dos chicos era bella. Sí. Pero eso es lo que te digo, Meilín, que cuando la gente tiene carácter, eso también hay que controlarlo. Hay que ser pasivo ante la situación amorosa. Hay que ser pasivo. Uh, uh, se conectó mi Sara. Hola, Sara. ¿Cómo estás, corazón? Ok. Vamos a ver si puedo conectarme con Leisha. Ah, vamos a ver. Hábleme, hábleme. Vamos a ver. O sea, mira. Sara, cuéntame. ¿Cómo estuvo el programa? Dime, ¿cómo estuvo? Te encantó. Lo que pasa es que no te puedo llamar por like porque voy a subir el video. Así que, si tú quieres que la gente te vea, yo lo subo. Porque este lo voy a subir. Ahora está en vivo Nico. ¿Quién es Nico? Lurian, saludos. Espectacular. Te llamo. Te llamo. Tú me dices, Sara, si te llamo. Ah, Nicola está conectado. Ok. El de los espejuelos. Sí, sí, sí. Oye, está bien enamorado de su rubia. Ahora no. Ok, perfecto. Eso quería saberlo. El güero. Muy bien. Ah, vamos a ver. Ya sé si tengo a... Al guapísimo de Tommy. Claro que sí, este Maylin. Sí, sí, sí. Cuéntame. Cuéntame. Ajá, sí, claro que sí. Ajá. Ajá, miren quién está aquí. Llegó mi tío. Ajá. 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 Ay, Dios mío. Ajá. Sí, está bien. Cuando tenga a Tommy le digo. Ah, ok, está bien, está bien. Perfecto. Mira, doctor Pedro, te está saludando tanta gente aquí. Quieren que tú estés aunque es un ratito. Igualmente para ti. Doctor Pedro, si me estás viendo, tienes mucha gente que quiere saber de ti. Hasta Nini pregunta por ti. Mira, Amarita me pregunta por ti. Qué bueno. Vamos a ver. Quique, hace tiempo que no hablo con, bueno, yo nunca he hablado, déjala aceptar. Ok. Vamos aquí. Dale. Aquí llegó doctor Pedro. Dale a aceptar, doctor Lasz, dale a aceptar. Hola, hola. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Bueno, llegando ahorita a una cena. Tenía tiempo, ¿sabes qué? No comía perros calientes. Hot dog. Claro, pero el perro caliente le estira a venezolano, como lo hacemos en Venezuela. Es más, pregunta de la chica. Nosotros aquí le decimos hot dog, o sea, en inglés. Hot dog, ok, hot dog. Nosotros lo llamamos perro caliente. Sí, por eso en español, en español era. Sí, por eso. Pero pregunta de la chica, la de Venezuela. ¿Cómo se hacen los perros calientes en Venezuela? Dile que te digan cómo se hace un perro caliente con todo. Con todo. Con todo. Mira, nosotros le ponemos tomate, mayonesa, mostaza. Pepinillo. Papitas fritas. Adiante, le descargado. Le ponemos ensalada de repollo. Y al final le ponemos queso blanco rallado. ¡Uh! Delicioso. Qué rico se sirve eso. Yo te voy a ser sincera. Yo he comido perros calientes. Y lo que le he hecho es papita, quechua y mostaza. No, no, no. Mira, cuando tú le pones repollo, ensalada de repollo. Puede ser, inclusive pepinillo. Le puedes poner pepinillo. Lo que tú quieras ponerle. En sí, lo que le provoque. Ahora, el que le da el toque sabroso es el queso blanco rallado. Tú le rayas queso por encima y eso queda... Exacto. Divino, 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 divino. ¡Ay, María! Aquí la gente te está saludando. Mira, te voy así de este... Yo tenía un sentimiento ahorita. Porque yo sé que siempre se me conectaban ocho, diez, doce personas. Ya voy por treinta. Que se conectan ahí cuando hablan conmigo. Bueno, un saludo a todos, a todos. De verdad que... Pero tuve oportunidad hoy para que tú veas de ver un poquito el programa. Porque mientras que estábamos cenando, esta gente ve el programa. Y entonces lo veo un pedacito. Me pareció bien ameno esa unión de la familia de Jenny y la familia de este muchacho. De Darío. Y Darío. Me pareció excelente. Esa unión me gustó bastante. De verdad que... Como que lo veo que compagina. La familia como que compagina. Además que ambos también son mexicanos. Entonces, me parece que es excelente. Me gustó bastante esa parte. La vi un ratico. Y me gustó esa parte bastante. A Marín dice que le dio hambre con los perros calientes. Mira amiga. El día que te comes un perro caliente. El estilo... Ah. Y falta otra cosa. La cebolla picada, pero finita. Chiquitica. Tú le pones por encima cebollita picada. Puedes poner la blanca o le pones la morada. A mí me gusta la morada. A mí a pesar de que me gusta la morada. Y te queda un perro caliente, pero bueno. Y lo hacemos con un perro caliente que se llama Jumbo. Entonces le ponemos salchichas, la que tú ves aquí. Ustedes le ponemos salchichas alemanas o polacas. Ah, las polacas son buenas. Las gordas, las grandes. Ah. Ah. ¿Por qué son las gordas? A ver. Me puse... De verdad, de verdad, de verdad. Son jordos. Perros calientes, gordos, ricos y sabrosos. Sí, ya. Se nos dañó el cerebro. Oye, pero son bien buenas porque dicen que mientras más grande más le puede echar cosas y no se dañan. Pero chiquita, es mucho peso. Es que todo lo que es grande es bueno. Qué lindo eres, qué lindo. Mira, yo no sé de las que hablo cosas kinky. No me gusta eso. No, entonces fíjate. Este, y hay un pan que se llama pan Jumbo. Ya está riendo. Ja, ja, ja. Ya entendió, entendió, entendió. Claro que entendieron. Entonces los... Lo hacemos con pan Jumbo, que es un pan más grande. Aquí se vende, ¿sabes? Ese pan grande lo vende, no sé si se puede decir el automercado, pero no se puede. No, porque voy a subir el video. Ok. Este, fíjate, hay un supermercado que comienza por la letra S. Entonces... Está bien. Ok. Ellos tienen el pan que es Jumbo, que es el pan grande. Entonces es un pan que es muy sabroso y cuando tú le metes la sasilla, la alemana o la polaca. Ok, yo lo mire hoy. Y le pones todo. Bueno, mira, de verdad que... Es más, de eso fue lo que comimos hoy, de esos tipos, pero caliente. Entonces me comiste un pero caliente. Y después... ¿Fue tu restaurante hoy? ¿Fue tu restaurante hoy fue? No, casi una gente amiga. Entonces me dijeron que pasaba por su casa a cenar, a comer son las cosas. Y entonces, bueno, me invitaron a comer perro caliente. Y claro, vamos a hacer la noche perro caliente. Hacé así en Venezuela. Mira, le estaba contando yo a ellos que yo en Venezuela, los viernes, era viernes de pizza. Ay, María, qué rico. Siempre todos los viernes era pizza. O sea, entonces, mis hijos me llamaban a mí y me decían, papá, compro la pizza o tú la traes cuando vengas del trabajo. A veces decían, bueno, cómprala ustedes. A veces decían, yo la paso, pídela, y yo la paso recogiendo y la llevo para la casa. Porque hay un sitio que me quedaba cerca de mi casa, que aquí está esa pizzería. Aquí en los Estados Unidos existe esa pizzería. Tú sabes que me quedé con la foto de la ensalada. La que tenía la cebolla, el pimiento rojo, pimiento verde. Me quedé con eso. Y tenía tanta mente, dije, puedo hacer muchas cosas con esa ensalada. Claro, eso es una base que la puedes utilizar tú para todo, para pollo, para las carnes, para lo que tú quieras. Tacho, tenía ganas de ir. Yo dije, qué chavienda, eso es una foto. Bueno, pero podía hacerlo, podía comprar los ingredientes y hacía lo mismo. Voy a hacer eso. Mira, a mí me gusta cocinar y me gusta inventar en la cocina. Siempre me gusta inventar en la cocina. A mí me gusta mucho el pimentón, el asado, que tú lo pones a quemar en el fuego. Entonces, tú le pones aceite de oliva. ¿Qué es eso? ¿Pimentón? Pimentón, como el pimiento, el que es grande, que viene amarillo, hay rojo, hay verde. Ah, y hay violeta. O sea, yo lo conozco, ese no lo conozco, no lo he visto. Ay, Dios mío, señor, es que el violeta es la berenjena. Bueno, no se parece en nada, entonces. Pero entonces, el pimentón, o el pimiento, pero no el picante, sino que es el grande. Entonces, a mí me gusta comerlo mucho, se pone asar en el fuego, se quema la concha, entonces, pues, el pimiento se cocina. Y eso queda muy rico. Entonces, tú lo cortas en tirita, le pones aceite de oliva, le pones un poquitico de limón, le pones sal, y tú te lo comes con un pescado, y eso te queda súper sabroso. ¡Uh, súper sabroso! Es que yo lo que puedo comer de pescado es atún y camarones, pero el pescado cuando le vas a comer, te pones hasta miedo. Mira, un día voy a hacer unos camarones con solamente el pimiento, más nada. Y vas a ver, queda sabroso. Bueno, me encantan todos los frutos del mar. Entonces, yo le puedo poner... Bueno, mira, cuando nosotros no íbamos de pesca, a la tortuga. La tortuga es una isla, que le invito a todo el mundo que la vayan a ver por Google. Busquen la tortuga, o los roques. A mí me gusta mucho la tortuga. Hay una época que era la época de que tú podías sacar las langostas. Entonces, tú te lanzas las agarrabas y las cocinabas. Yo te digo, muy divino. Yo me las comía... La gente hidraba, yo estaba loco. Yo agarraba un pan, le ponía la langosta, y lo que le ponía era mayonesa y limón. Más nada. Era saúl ché de langosta. Mayonesa a langosta. Divino. Mayonesa con un chorrito de limón, un toque de sal. Ah, ok. Y te queda súper, pero súper divina, ¿sabes? De verdad que te queda súper sabrosa. La primera vez que escucho, es que la gente se las comen hasta solas, pero si le echan limón. Pero la primera vez que usted dice, comerse eso con mayonesa. Claro, y hacíamos sándwiches de langostas. ¿Cómo? ¿Sándwiches? Claro, rellenamos el pan con langostas. Son cosas nuevas que escucho. Es que te digo, era tanto, mira, tú te lanzabas de la embarcación, a puro pulmón, te lanzabas al agua. Llegabas a las piedras y las sacabas y volvías a subir. Siempre que tú bajabas, te agarrabas una o dos langostas. Es decir, había muchísima, pero muchísima pesca. Entonces, nosotros nos divertíamos mucho de eso. Pero además de eso, comíamos las langostas, las que queríamos. Porque en esas zonas, las tortugas, los roques, hay muchísimas, pero muchísimas crías de langostas. Entonces, hay una temporada que se permite. Igual que los camarones. En los camarones, mira, hay unas plazas hacia Mochima. Yo saqué en estos días un video. Si no lo he montado, lo voy a montar. Lo que es Mochima. Mochima es una zona que, mira, tú lanzas una malla. O lo que tú quieras para recoger peces. Y cuando tú lo sacas, lo tienes lleno de puros camarones. Full camarones. Guau, eso sí me comería. No, no, eso es divino. Allá, acuérdate que Venezuela limita por todo el norte con todo el mar. Me encantó el que tú hiciste. Tu hiciste una comida, pero de camarones. No sé cuál era el otro ingrediente. Esa, amorcé, cené y desayuné con eso, ¿sabes? Guau, o sea, sobró. Claro. Entonces, pero te digo, a mí me encantó. Como tú dices, yo vivo solo, pues me sobra la comida. No, es que a mí me gusta, ¿sabes? Cuando preparo, yo no es que preparo lo que tuviste, porque estos camarones. O sea, yo preparo, yo meto tranquilamente cuatro, tres, cuatro libras de camarones en un solo golpe. Claro, si voy a hacerlo, hago una cantidad. Y comes también hasta perros calientes. Grandos, pequeños. Sí, se le llama perros calientes. No, se le dice perros calientes, perros calientes. No, no, que te los comes también. Yo no sabía que te gustaba, porque eso es lo más que se come. Aquí en Puerto Rico se come eso. En cualquier lugar hay un carrito de estos y te venden. Claro. Amiga, a mí me encantan los perros calientes. Me gustan las hamburguesas. No, a mí me gustan todos los perros calientes, las hamburguesas, las pizzas. Las hamburguesas. Las comidas chatarras. A mí me gusta la comida chatarra, pero no me la como siempre, pero sí me gusta. Espérate, espérate, espérate. Ahí lo dijiste. Me gustan las comidas chatarras. Yo sé, mi gente, no me puedo decir mucho las comidas así. Hay que decirle comidas normales. Pero, ¿cómo tú te mantienes entonces tan flaco? Por ejercicio. No, por ejercicio, por ejercicio. Acuérdate, llevo ejercicio todos los días. Bueno, camina. ¿Tú haces abdominales? Juego tenis. Ah, ok. Tengo que estar ahí. ¡Pah! ¡Pah! ¡Guau, qué flaca estoy! Mira. Mira, tú puedes... Cuando tú estás jugando tenis, este, tú te puedes gastar fácilmente mil, mil doscientas calorías en treinta y cinco, cuarenta minutos, ¿sabes? Depende de la intensidad con que estés jugando. Jugando tenis. Jugando tenis. Eso depende de la intensidad. La intensidad con que tú juegues te hace gastar calorías, ¿sabes? Pero bastante. Es más, un día voy a hacer un videíto jugando como frontón. Y te das cuenta que un frontón que juega en quince minutos, tú te das cuenta que la franera se puede... Frontón es el paredón o una pantalla que tú juegas solo como para calentar. Y tú la franera te la empapas de sudor. La moda. A mí me parece muy bueno ese ejercicio, o cualquier ejercicio donde se sude, porque con el sudar tú liberas y estás botando toxinas. La gente no le gusta sudar. Y el sudar es algo que es natural y hay que hacerlo, porque tú botas todas las toxinas del cuerpo humano en el sudar. Está bueno, está bueno eso. Otra cosa que aprendí, langosta con mayonesa y jugar el tenis para que bajen la... o sea, para que rebajen. Hazlo para que tú veas. Juegas cinco minutos tenis o que sea contra la pared, para que te des cuenta el desgaste que te das. Te voy a comprarme una raqueta. Eso es muy barato. No compres nada caro, compres la más sencilla. Hay raquetas que te cuestan doce dólares, quince dólares. Ok. Tengo que ir a un sitio de deporte. Tengo que ir a un sitio de deporte. No, en los automercados, en los automercados, hay raquetas y te pueden costar doce, quince dólares. Entonces cómprate una raqueta de esas, no te compres una raqueta buena. Iba a preguntar, ¿viene con las bolas incluidas? Siempre viene con las bolas incluidas. Hoy estoy suelta, ¿qué caramba pasa? La culpa es en los tubos. Pero sí, la raqueta viene con las bolas, ¿no? O las compra aparte. No, se vende aparte, se vende aparte. Yo creo que le quedamos en los tubos. Sí, sí. Pero viene, viene. Me encanta el día. Qué chula. Bueno, no estamos hablando nada más de la grosero. Es verdad. Nada más. Es una bola. No pasa nada de las bolas. Claro, lo que pasa es que la gente es mal pensada. Eso es todo. Sí, es verdad. Yo soy una. Es placer. Pelota. Una gente la llama pelota. Otras personas le llaman bola. Es decir, es diferente. Oye, ¿te gusta jugar bowling? Esos son los bolos. Sí, amiga. Yo jugaba bastante bowling. Yo estoy loca por jugar, pero es para competencia. Pero me dicen que me puedo lastimar las rodillas. Porque ese juego es como que muy fuerte. No. Es la técnica. Si tú tienes esa técnica. Yo tengo en Venezuela, por lo menos, como unos 50 trofeos de bowling. Yo jugaba mucho bowling. Muchísimo. Sí. Eso no lo sabías tú. Este. Yo jugaba en torneo. En bowling. Y mi promedio estaba sobre 230, 200. Entre 230 y 240 era mi promedio. Yo estaba en la categoría alta. Nunca me lesioné. Lo importante es saber cómo es tu juego. Si tú eres de derecha. Si eres zurda. Si te gusta el tipo de bola de hueco. Soy zurda. Ok. Entonces, hay diferentes tipos de hueco. Es normal. Está el finger y el semifinger. Yo no entro los dedos en el roto de la bola porque siento que, bueno, una vez por poco se me caía la bola. Porque me parece que, como te llamas a sudar de los nervios, la bola cayó al piso. Y yo dije, ahí dijeron, cuidado con tu pierna. Y yo, saqué la pierna así de cantante. Y dije, si me llega a caer a la pierna. Ahí sí una fractura bien buena para un hospital. Porque está molesto. Pero tú sabes que las pelotas se hacen en los huecos al tamaño de los dedos de la persona. Sí. Pero entonces, yo cogí uno que era el roto bien grande. Y dije, contra. Entraba y salía porque decía, contra, está fuerte el bolo este. Entonces una, yo la puse y me dejó los dedos pillados. Porque era muy pequeño. Y dije, contra, o es grande o es pequeño. Y de lo que pasa, no cabía en el dichoso roto. Y me dijeron, ¿sabes qué? Tira así. ¡Fui! Así me la tiré. Y yo dije, yo perdí. Y la gente dijo, ¿hichiste chusa? ¡Chusa! Y yo, ¿qué antes de hello? ¿Qué es eso de chusa? Yo no sabía lo que era eso. Así es. Y sí, la chusa. Pero sí, yo jugué bastante bowling. Pero bastante, bastante bowling. Entonces, vosotros... Ah, espérate, espérate, doctor. Doctor, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Porque tengo una amiga que se llama Rosa. Ella dice que es bueno para picazón. Dame si la encuentro por aquí. Ay, Rosa, escríbelo de nuevo. Para poder ponerte en pink. Porque ella tiene un picor en los brazos. Y no sabe qué es la picazón para los brazos y para la cabeza. Que es por el remedio. Lo mejor para picazón es chalebuña. No, bendito. Pero ella le pica mucho. Y dice, ok, Rosa, dime qué es lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas para que el doctor te diga? Porque ella tiene los brazos con moretones. Tanto que se rasca. Mira, fíjate. Fíjate bien lo que te voy a explicar. Rosa, estoy pendiente. Sí, que Rosa escuche. Mira, cuando uno tiene alguna lesión en la piel y se rasca, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque liberas unos elementos químicos de la piel y tiende a que la persona se rasque más. Entonces no es bueno tocárselo. Si te comienzas a picar la piel, ponte agua. Repito, con agua, sencillo. O agua con manzanilla. Eso te alivia la picazón. Lo rascar, te liberas ciertos elementos químicos y te producen más picazón. Entonces yo recomiendo... Ah, ok. Dime. Que no se rasque porque te irrita más la piel. Y si tienes las manos sucias o las uñas sucias, entonces se puede infectar la piel. O sea, tienes que usar té de manzanillo. No, tú preparas un té, un litro de agua se prepara. Eso es un remedio casero, eso lo puede hacer cualquier persona. Y eso no estoy medicando a nadie. De verdad que no estoy medicando a nadie. Apúntalo, Rosa, apunta. Así como tú te tomas para dormir, te tomas un té de manzanilla y te ayuda a dormir, la manzanilla también, tú diluyes el té en un litro de agua y lo podés hervir. Y lo que hace es que te echas agua de manzanilla. Esos son remedios que son naturales, que se utilizan muchísimo. Sobre todo para las mujeres, para hacerse las duchas vaginales. Y para limpieza. Ok. Te pregunto ahora, te digo ahora. Dice ella, ¿qué puedo usar para la picazón en los brazos, la espalda y en la cabeza? Ok. Hay que buscar cuál es la causa que le produce la picazón. Es decir, mandarle un medicamento no se puede porque no lo he visto. Si yo vine a la lesión, te puedo decir, se puede utilizar tal cosa. Porque puede ser una dermatitis atópica. Así de sencilla. Muchas personas que se llaman atópica porque son de causas desconocidas. Hay dermatitis seborreica, dermatitis atópica, dermatitis por picadura. Hay una de las cosas. Bueno, podemos conversar algo que es importante. Mira, yo vi muchos, muchísimos pacientes. La gente no lo sabe. Los colchones. Yo siempre recomiendo que el colchón, una cabeza, 15 días, se saque el colchón, se ponga la luz, se limpie el colchón y se vuelve a colocar. Por acuérdate, nosotros descamamos piel todos los días. Y los colchones se llenan de ácaros. Yo recomiendo que se pongan ciertos productos en los colchones y se saca el sol. Así tú matas los ácaros. O los eliminas un poco. Eliminas las impurezas de los colchones. Muchas veces se consigue que la persona tiene lesiones en piel justamente por los colchones. Hay una cosa que sale en los colchones, que no sé si tú alguna vez lo has visto, que son arañitas, que son arañitas chiquiticas. Y esas te pican y te gustan dermatitis en la piel. Yo digo a la gente, una vez a la semana, cada 15 días o una vez al mes, saca el colchón para la terraza, para afuera. Que reciba solo. Mira, mira lo que dice mi amiga, cálmelo. Muchachos, mi colchón tiene mil años. O sea, que tienes un montón de ácaros. No, pero ya hice mil años. Pero yo sé, yo también tengo un colchón que tiene más de 10 o 15 años. Yo lo hago que lo lavo. Y le hago spray y sigo durmiendo. Pero para que sepas algo. Los colchones, la duración. Fíjate que la gente suele comprar. No voy a hablar de los colchones de las marcas. Pero te voy a decir lo siguiente. Los colchones tienen una vida de uso. ¿Qué pasa? Que la gente le vende un colchón de 20 años o 30 años de garantía. No lo compren. Esos colchones que son de 30 años de garantía, no lo compren. Va a costar más caro. Y eso no sirve. Los colchones son para que duren entre 8 a 10 años. Y lo eliminan. Un colchón que tenga más de ese tiempo, no sirve ya un colchón. Igual que las personas no lo saben, que los zapatos, sobre todo los zapatos de suelas de goma, las gomas se vencen. Entonces tú tienes un zapato y tienes conmigo 30 años, zapato de goma. Las gomas se vencen, los zapatos también se vencen. Mira, ahí está mi amiga Rosa Rodríguez, que ella es la que tiene problemas del picazón. Háblale, Rosa. Buenas noches. ¿Cómo está, Rosa? Encantada de hablar con usted por primera vez. No, el picol este es, the more, I don't know, yo hablo más en inglés. The more I scratch, the more it itches, but it's intense. It gets worse. I don't have no rashes, I don't have nothing in my arms. But I have it, now at night, it's in the back, on my head, in my arms. And I have tried everything. Medicine, y eso me viene como cada tres meses. Bueno, lo que tú puedas hacer cuando te pase, cuando tengas la lesión activa, es que te trates de tomar una muestra, el dermatólogo que tomó una muestra de la piel y la mande al laboratorio a ver qué es lo que está pasando con esas horas. Perdón, eso sí, yo he visto a dermatólogos y me dieron una crema y me dieron una pastilla, pero no me está ayudando, ayer me volví loca con ese picol por la noche, no duermo. Porque entre más me rasco, es intenso. Claro, es que mientras más te rasca, más liberas. Ay, pero es que te vuelve loca. Claro, es como cuando te pican un zancudo. Si tú te, lo que te pican el zancudo, te comienzas a rascarte, te comienzas a picar más. Eso le pasa a todo el mundo. Mire, yo he usado Apple Vinegar, me dijeron, estoy de menta. Me han dicho cuenta cosas, pero yo no puedo sacar el colchón porque yo vengo desde la Sexting Living. Yo vivo en un apartamento, para decir que yo estoy loca, se está con el colchón para afuera. Lo viví en la terraza. No tengo terraza porque yo vivo en un sitio de viejos, yo tengo 73 años. Y buscando el novio. Y que te he dicho que al 73 años eres vieja. Por favor. No, yo estoy buscando el novio todavía. No, mira, la gente de vieja es de aquí. Exactamente. Eso es todo. No importa la edad. Ahora fíjate, lo que te recomiendo yo es que cuando tengas el ataque de la picazón y tengas la adicción en la piel, dile al doctor, al dermatólogo, que te tome una muestra de la piel. Y la mande al laboratorio. El laboratorio... El laboratorio es el que puede decir qué es lo que te está pasando. Sí. Claro. La espalda, yo no me puedo recostar en la espalda porque es un picón. Uf, tengo que ir medio lado. Bueno, me imagino que tú eres una persona que tiene sobrepeso. ¿Por qué usted dice eso? Porque, generalmente, cuando son personas flacas, no le pasa eso. Me llevaba gorda y no me ha visto. No, yo no te he visto, pero es que solamente me imagino que si tienes un aumento sobrepeso... Yo soy gordita. A ver, la mayoría de las personas que tienen aumento de peso, de normal, suele pasarle eso, porque entonces hay pliegues en la piel y, por supuesto, hay que crear humedad. Cuando la espalda se va ahí, no se seca completamente bien. Yo le digo, la gente sé que se hace hasta los dedos de los pies. Yo me seco bien, algo de los pies. No, yo me seco bien, eso, gracias a Dios, yo me seco bien y todo. Y tengo el aire a 65, pero es un picón, la hora de noche ya me está dando. Bueno, me vuelve loca. Bueno, habría, como te digo yo... Voy a, perdón, voy a tratar eso del té de... ¿Camaline tea? Camomila, eso es camomila. Ajá, voy a tomarme, me lo voy a poner, me lo voy a poner. No, humedeces una toalla y te pones la toalla. Mira, si eso te alivia la picazón, entonces ya sabes que eso te va a ayudar. Pero siempre es bueno que te lo vea el dermatólogo. Yo siempre todo le digo que lo veo a los médicos. El médico te dé su especialidad. Entonces que el médico te vea la piel y te diga cuál es la causa. Puede ser que sea una dermatitis atópica. Dermatitis atópica son esas dermatitis que no tienen causas. Ajá. Entonces, muchas veces son que el cuerpo está liberando toxinas y produce picazón de la piel. Y eso me viene, maybe every three months or so. No es todos los días. Y se me va como en un par de semanas. Lo ideal es que la piel nunca pique. Lo ideal es que la piel jamás pique. Así de sencillo. Es decir, si tú tienes un dolor, no es normal. Si tienes una picazón, no es normal. No tiene que haber ni dolores de cabeza, ni dolores articular. No tiene que haber dolores. No debe tener ningún tipo de dolor. Y me está dando mucho dolor de cabeza. Hay que agarrar la heredad. Uy, me está dando catarros. Perdón. Tienes que hacerle consulta con los médicos. Ajá. Ok. Acuérdate que la persona normal... Yo tengo un dolor de cabeza. No me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un dolor de cabeza. Ah, me da casi todos los días. No, pues tiene que haber una causa. Mira, siempre, mira. Acuérdate que el cuerpo siempre... El que esté escuchando, Linoca. Ajá. El cuerpo avisa. Cuando hay un dolor de cabeza, es porque algo está pasando irregular. Exactamente. Entonces, hay que buscar lo que está pasando. Entonces, no tomar medicamentos para el dolor de cabeza, así, libremente. No, no. Hay que buscar la causa del dolor de cabeza. I have an appointment with a neurologist. Neurologist. And I have an appointment with a skin doctor. With dermatologist. Y me dijeron, pero no voy a decir, a ver si me pueden sacar como ese, este, un... Ay, perdón. No, no, catarro. ¿Cómo se llama eso? Este, un... Bias. Es que no necesariamente es una biopsia. Es decir, tú puedes tomar biopsia de la piel, o puedes tomar también un frotis de la piel, y lo mandas al citotecnólogo. Hay dos cosas que son, el patólogo y el citotecnólogo. Son dos cosas diferentes. Tú muchas veces haces un raspadito de piel, que tú haces, no tú, tú lo haces al médico, tú lo mandas al citotecnólogo. Entonces, se monta una muestra de raspado de piel. Ahora, cuando uno hace una biopsia, la manda para el patólogo. Que son dos cosas diferentes. Son dos tipos de muestras diferentes. Una cosa es como si fuera una citología, ginecológica, pero es citología, pero es de piel. Por eso se llama citotecnólogo. Porque no es el patólogo, es un citotecnólogo que te va a revisar la piel. Entonces se hace un raspadito de la piel. Eso te lo hacen el mismo... Hay una persona que te lo hace en el laboratorio. En todos lados. Ah, el patólogo te lo hace. Gracias, doctor, por su información. Claro. Intenta, como te digo, cuando te bañes, después te echa un poquito de agua. Bueno, voy a saber dónde te, yo tengo aquí el té. Acuérdate que es un litro de agua. Un litro de agua o una bolsita de té. Ok. ¿Tú me lo haces? Y te lo colocas a ver. Si tú ves que te alivia eso, entonces sabemos que hay un tipo de dermatitis. Entonces el dermatólogo te tiene que decir cuál dermatitis es la que tú tienes. Ok. Y acuérdate que el colchón siempre lo voy a recomendar. El colchón... Siempre yo no puedo sacar el colchón para afuera. Pero limpia, ¿no? El mío es nuevo, tiene como dos meses. Sí, pero igualito. El colchón, la gente no lo limpia. Los colchones se limpian. Así como se lava la ropa, el colchón también se lava. No se mete en la lavadora. Pero hay productos que se pueden ver en los colchones y entonces ayuda a evitar... Listo yo me dejaré sacando el colchón afuera. Te van a decir, está loca. Me van a mandar a maricomio. Me van a decir, ¿no? ¿Qué tú vas a comer más trascente? Bueno, cuídate entonces. Pero un millón de gracias, doctor. Ha sido un placer hablar con usted. Gracias por tu formación. Estamos a la hora de siempre. Siempre estamos a la hora. Gracias, corazón. Que Dios lo cuide. Amén. Cuídate mucho. Amén. Buenas noches. No, lo que estamos conversando... Corazón me suena a pedir. Son las once y media. No, no. Y también me voy a contar también. Yo lo que te digo es, siempre consulta al médico. Y si el médico no le da respuesta, busque a otro médico. Hasta que consiga el médico que le dé la causa. Siempre lo digo yo. Siempre hay una causa. Un dolor de cabeza persistente no es normal. Yo te digo, yo tengo años que no sé lo que es un dolor de cabeza. Entonces, por eso te digo, si me da un dolor de cabeza en una oportunidad, bueno, pues me está dando todos los días, algo lo está produciendo. Entonces, siempre recomiendo que vayan a los médicos. El médico está entrenado para, como digo yo, los problemas de leyes, déjaselo a un abogado. Los problemas de construcción, déjaselo a un ingeniero. Y los problemas de los médicos, déjaselo al médico. El médico te lo tiene que resolver. Y si no te lo resuelve, cambias al médico. No tienes que estar siempre lleno con algún médico. Si tú ves que ese médico no te funciona, cámbialo. No estás casada ni estás emparentada con ese médico. Tú tienes que morir con ese médico. Yo siempre se lo digo a las personas. Vaya, si el médico, tú no te sientes a gusto con ese médico, cámbiense de médico. Siempre se lo estoy diciendo a la gente, cámbiense de médico. Y a veces cuando me han escuchado que han cambiado el médico, otros médicos le dan las razones y las causas. Y le ponen el tratamiento médico. No todos los médicos pueden saber todo. Pero muchas veces la gente me dice, oye, es que tengo mi médico hace cinco años. A mí no importa que tenga cinco años. Si no me está dando resultados, yo lo cambio. Porque el médico hace bastante. Así que tiene que aprovechar de verse con otro médico. Lo que hace así. De todos modos, mañana conversamos rápido más. Cuídate mucho. Descanse. Todo el que está viendo el programa contigo, que descansen, que tengan buenas noches. Y como dice Morfeo, vengase para acá. Nos vemos. Cuídate. Bendición, tío. Que usted me diga. Bye, bye. Gracias, mi gente, por estar conmigo. Los quiero mucho. Y nos está María aquí informando siempre. Los amo. Gracias a estos 19 que están aquí. 20 siguen subiendo. Pero me tengo que despedir. Son las 11 y me pase las 11 y 40. Bye, bye, mi gente. Gracias. Voy a subir el video. Voy a subirlo. Bye, bye. Cuídate, Rosa. Que te mejores. Cuídate mucho.